¿Qué es la que hay? Miren, miren donde me encuentro. Hola preciosas. Saluden preciosas. Ahí les presento a mis amores. ¿Saben por qué están haciendo así sus alas, las abejitas? Es porque está haciendo bastante calor en estos momentos y están metiendo hacia adentro un poco de viento. Son tan inteligentes que hacen muchas cosas. Vamos a acercarse a otra de mis colmenas. Mira, mira, justo ahí, ¿vieron? Se estaban peleando. Eso es porque otra abejita se quería entrar seguramente a la colmena. Y obviamente protegen su casa, pues, las abejas. No dejan que entre nadie. Ahí está otra de mis colmenas. Esto de aquí es propóleo. En la parte de más adentro se ve también el propóleo, mira. Eso es propóleo. Aquí está otra de mis colmenas, pero están agresivas, así que vamos a hacer un zoom. Aquí tenemos otras. También son agresivas, así que vamos a hacer zoom. Hola preciosas. Hola, mis amores. Y esta es la colmena de mi abuelo. Mira cómo está de monte. Por ahí están entrando, mira. Mejor nos vamos. Porque nos van a hacer niñeras ahorita. En otra oportunidad les voy a mostrar más colmenas, ¿vale? De mi otro apiario. Aquí les voy a mostrar lo último. Aquí está un núcleo. Este cajoncito se llama portanúcleo. Mira, así está. La otra semana lo voy a cambiar este portanúcleo a otra caja ya oficial, donde van a trabajar más cómodamente. Van a tener más espacio para trabajar las abejitas. Ok, amigos. Eso es todo. Mira, disfruten hasta mientras esta hermosa naturaleza. Qué belleza. Y aquí cerca está mi casa. Mira. Mi casa de campo. Ok, ok. Saludos desde la comunidad de Olapampa. Del municipio de Villa Serrano. Provincia de Belisario Hueto. Del departamento de Chukisaca. Bolivia. Mira eso que ven. Estos amarillos. Las flores. Eso es Xunchu. La floración de la tipa. Ya pasó esta estipa, por ejemplo, este árbol. Ya está echando frutos ya ahorita. ¿Qué tal? Hoy es 7 de abril del 2023. Disfruten este momento. Mañana también disfruten. Disfruten la vida mientras que estén vivos. Gracias. Gracias.